Punto Info, la universidad es noticia. Bueno, en esta nueva reunión hemos podido discutir y tratar acerca de la problemática del sector universitario, pero fundamentalmente teníamos que elevar nuestro anteproyecto de presupuesto. Hemos podido elaborar un anteproyecto que creemos que está a la altura de lo que hoy la economía podría llegar a ser concordante con las necesidades. También, fundamentalmente, hemos logrado una declaración de todos los rectores, siguiendo poniendo a disposición las universidades nacionales para ayudar a la paz social, para poder trabajar conjunto, propuestas que excedan el día a día. Este anteproyecto ha sido elevado a la SPU, sin dudas el Ministerio, conjunto con todo lo que es el Estado Nacional, ante el 15 de septiembre debería elevarlo al Congreso para su evaluación, y a partir de allí empezaremos a ver en el Congreso las posibilidades que tenemos de concretarlo, y también cómo serían ya las distribuciones, en función de que el presupuesto que nosotros elevamos es una masa total de lo que creemos como sistema, y es el Congreso quien va a decidir las distribuciones en cada una de las universidades nacionales. Este plenario de rectoras y rectores se realizó en la ciudad de Corrientes y de Resistencia, y con motivo de la sede de la Universidad Nacional del Nordeste. En nuestro caso, al presidir la Comisión de Ciencia, Arte y Tecnología, dimos el informe de gestión en estos primeros seis meses, en todo lo que se está trabajando en ciencia y tecnología en el sector, y pensando también en las proyecciones para lo que va el año que viene. Asimismo, trabajando no solo en la reunión de comités ejecutivos, sino a través del plenario, buscando los consensos necesarios para que el sistema siga creciendo, podamos poner las universidades a disposición de la sociedad, y ver fundamentalmente cómo desde las universidades encaramos el futuro.